Así es compañera, el reclamo y el malestar de las personas continúan, han visto nuestro enlace en vivo mientras están guardando este aislamiento social y las personas pues tienen un reclamo a sus autoridades. Señorita, al señor Espadaro directamente, que venga igual acá a donarnos una canasta, que venga a tocarnos nuestras puertas, mejor me vino a tocarnos de puerta en puerta a pedir nuestro voto, ahora igualito, que nos toque nuestras puertas y nos apoye con nuestras canastas. Miren nuestra realidad, señorita, ¿dónde vivimos? ¿Cuántos años más? Sin pistas, sin veredas, miren la situación. Acá estamos en más peligro de enfermarnos, nosotros, nuestros ancianos, nuestros niños. ¿Hasta cuándo más, señor Espadaro, vamos a esperar? Cuando venga a empadronar sus promotoras, no hagan diferencias, porque al que tiene casa de material noble, igual no estamos trabajando, señorita, igual no hay ingresos. Todos necesitamos a cada canasta familiar. Vamos, señorita. Necesitan que se han escuchado sus voces, compañeras. Así es. Y yo les comentaba precisamente lo que tú me habías mencionado sobre esta información de que hay un máximo de cinco días en que se puede esperar para que ellos sean acreedores de este bono de 380 soles, que aún no se les ha establecido la fecha ni el lugar donde pueden reclamarlo. Pero hay algo muy importante que me decían, y es que el hambre no espera, la necesidad no entiende de días o plazos. Y es cierto, son personas que no pueden trabajar, que son trabajadores independientes y necesitan esta ayuda económica. No dinero específicamente, sino víveres, que es lo que ellos quieren para poder alimentar a las personas, a los adultos mayores y también a los niños que hay aquí. Hay una señora. Sí, hay bastante, sí, hay bastante, acá nosotros olvidados estamos, acá estamos leyendo, estamos pagando agua. Pero dijo, dijo, no va a pagar este mes, este mes de marzo, no va a pagar, pero estamos pagando de agua, estamos pagando. Acá se nos dice, ¿no? No tengo plata ni saco médico y está pagada. Sí, yo he pagado. Si no pago, me corta, me corta, me corta. ¿Y cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a estar sin agua? ¿Cómo voy a ser higiénico? Vamos a recoger esa información, Fátima, de manera ordenada. ¿Cómo estamos en esta situación? ¿Nos puede ayudarnos? ¿Se refiere al pago de Cedapal o se refiere a que paga por las cisternas? Sí, sí, pagamos. ¿Nosotros? ¿Es agua de Cedapal? De Cedapal, sí, viene. Así, este, ¿cómo se puede decir? No tenemos medidor, nada, pero profesional viene. De Cedapal, dice, es agua. No tiene que pagarlo, dice, Fátima. Nos pagamos, sí, pagamos, 20 soles. Estamos pagando. Bueno, por orden del Ejecutivo. Sí, ese es otro problema que nos mencionan algunos de los vecinos, compañera, porque el tema de la luz aquí es que no reciben el estado de cuenta, el recibo, no les llega. Y entonces, si no pagan, también se les corta el servicio. ¿Cómo saber entonces cuánto has consumido, cuánto es lo que debes, si este mes deben cobrar, deben pagar, perdón, o no, si no hay una comunicación realidad de la empresa porque no reciben un certificado del estado de cuenta adecuado para poder saber? Entonces, ellos nos comentan que el vía crucis que pasa es que tienen que irse hasta Puente Piedra, hasta el centro de Ventanilla para poder pagar o saber cuánto debe. Y sí, y no nos hacen caso, para colmo. Incluso me fui a la empresa a Cedermin. A subir. Tampoco me hicieron caso. Aquí tengo de lo que he pagado, mire. A ver, ¿cuándo ha pagado? Y, como le repito, no es justo pagar esa cantidad que ahorita la caja está... En este caso, compañera, la señora ha pagado 510 soles y vamos a mostrarte su vivienda. Es bastante precaria. Sí, y no es casi de consumir. ¿Por cuántas casas? Todo el día mi hija se queda sola cuando me voy a trabajar. No queda nada en mi casa. Ahí hay que verificar ese consumo. ¿Cuándo realizó el pago? Y eso es lo que yo quisiera con la empresa que se pueda solucionar, ¿no? Porque no es justo de poder estar pagando. Mira, ahora que estamos en esta crisis, que a todos nos perjudica. ¿Y de dónde? Pues, ¿no? Pagando esa cantidad. Si no pagamos, vienen, nos cortan. ¿Y de qué vivimos?